Esta si son, esta si son las mujeres Esta si son las que embrujan a los hombres Con su mirar van conquistando Y van llenando nuestras almas de pasión Yo no me voy, yo no me voy, mi abarazo Yo por aquí voy a hacer mi residencia Para lograr con paciencia A una de ellas que me dé su corazón Oye Marín, y después que la consiga Si alguien la enamora, hay problema Oye Maravilla Dijo Juan, un día su mamá Dame lo mío, no puedo esperar Yo me voy a la gran ciudad Quiero mi vida cruzar Hijo mío, hay muchas maldas Muchas mujeres en Villa Rincon Quédate y no vayas allá Pero Juan no lo escuchó Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto Vino y placeres Hermosas mujeres Pero un día Juan Quedó sin dinero Todos sus amigos La espalda le dieron Ahora Juan Solo en la ciudad Frío y hambriento Se impuso a pensar Qué feliz yo era Cuando estaba con papá Si regreso Tal vez me perdonarán Oye Juan Oye Juan, ven acá Juan No se muevan los bailadores Quédense ahí Ven acá Juan Dime Pregúntale a Juan Donde era aquí Me siento contento Y feliz Había a Juan En salud Dios lo dejó ¿Y a dónde era que estaba? ¿En de Jabón? Juan estaba casi en el cielo Pero está aquí Vamos a seguir bailando entonces Gracias Juan Hagan una fiesta Todos a bailar Mi papá dice, la gata no llega, mi hijo de alzado Papá dice